La Iglesia Saludable 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 Dice el apóstol Pablo que Dios por medio de nosotros manifiesta el olor de su conocimiento. Esto, mis hermanos, es el anuncio del Evangelio. Nosotros, pueblo de Dios, nosotros que por la gracia de Dios hemos sido salvados, estamos siendo, obtenemos que ser utilizados por Dios para que el conocimiento de Dios llegue a las personas. Y lo está describiendo en este texto como un olor. Pero según los otros versículos que leímos, a algunos este les va a hacer olor de muerte y a otros olor de vida. Sin embargo, tengamos en cuenta que ese conocimiento y esa forma de llevar la verdad de Dios a las personas no es diferente para unos y para otros. Es decir, si vamos a anunciar el Evangelio, no tengo que fijarme a quienes voy a anunciar para modificar el mensaje, sino que el conocimiento de Dios será para algunos como olor de vida y para otros como olor de muerte. Y eso está fuera de nuestras manos y de nuestra comprensión. ¿Por qué empecé con esto? Porque casi que todo el énfasis de esta lección va a ser que entendamos por qué es que en el día de hoy la mayoría de iglesias cristianas practican una clase de evangelismo en el cual no se entiende que está fuera de nuestras manos la conversión. Esa, más allá, lo que sí está en nuestras manos es el anunciar las buenas nuevas de salvación, la predicación del Evangelio. Y como vuelvo a repetir, somos usados por Dios para manifestar el conocimiento de Él a las personas en el mundo. Entonces, el concepto de evangelismo surge de la gran comisión. Creo que todo cristiano eso lo tiene claro. En el final del Evangelio según Mateo, en el capítulo 28, de los versículos 18 al 20, podemos leer casi, casi todo creyente se sabe estos versículos de memoria, pero vamos a leerlos, Mateo 28, y leemos así. Cristo Jesús diciendo, Primero que todo, notemos con la autoridad que habla Jesucristo con respecto a esta comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo está, Jesucristo resucitado, está hablando en la autoridad que le corresponde. Responde, como Dios, toda potestad. Y ahora, teniendo toda potestad en el cielo y en la tierra, siendo el soberano, da un mandamiento a sus discípulos que dice, Por tanto, ir, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta, esta comisión tiene varios elementos. No entender la gran comisión es lo que hace que se practique diferentes clases de evangelismo que no están siendo fieles al mandamiento del Señor. El Señor manda aquí a que hagamos discípulos en todas las naciones, a que hay que administrar la santa ordenanza del bautismo con el significado correcto que tiene, entre los que han creído, y que hay que enseñarles todo lo que Él mandó. Esta es la comisión. Entonces, como les decía, la forma de evangelismo que practique usted y que practique yo, lo que nosotros hagamos como evangelismo, como sea individualmente o como iglesia, va a depender del entendimiento que tenemos de qué es el evangelio. Entonces, vamos a ir al Evangelio de Juan 1, 12 y 13. Evangelio de Juan, capítulo 1, y leemos los versículos 12 y 13. Habla el evangelista y nos dice, más a todos los que le recibieron, estamos hablando del verbo de Dios, de Jesucristo, que en el versículo anterior nos dice que fue el verbo de carne, que es la luz que vino al mundo, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es lo que está sucediendo en el que cree en Jesucristo. Llega a ser hijo de Dios. Y ahora nos explica cómo llegó a suceder esto. El versículo 1 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué es tan importante que entendamos esto? Porque si entendemos lo que está diciendo el evangelista cuando dice que no son engendrados de sangre, entendemos que los niños de padres cristianos no son automáticamente cristianos, porque eso no es algo que se hereda. Eso mismo trató de decir Juan al pueblo de Israel, ustedes no piensen que son hijos de Abraham solo porque son judíos de sangre. Ser hijo de Abraham, ya dándole el sentido correcto, era ser alguien de la fe de Jesús, como el apóstol Pablo después lo aclara. Ahora, entonces, número uno, si nosotros como iglesia entendemos que ser hijo de padres cristianos, padres piadosos, no nos hace cristianos hijos de Dios, vamos a tener un concepto diferente de evangelismo a aquellos que piensan que porque nacieron en la iglesia o porque nunca han dejado de asistir a la iglesia desde pequeños, son cristianos hijos de Dios. Es tan importante saber esto que muchas veces en unos cursos bíblicos que algunos de ustedes saben que yo sirvo como tutor o consejero, una de las preguntas iniciales es ¿Es usted cristiano? Y la mayoría responden sí. Y la siguiente pregunta es ¿Desde hace cuánto? Y las personas responden toda la vida. Comprenden, hay personas que piensan que han sido cristianos toda la vida. No, usted puede ser que toda la vida ha asistido a la iglesia, pero no toda la vida ha sido cristiano hijo de Dios, sino desde el momento en que el Espíritu Santo lo engendra como un hijo de Dios, es decir, cuando surge en el corazón, ese deseo de buscar a Dios, es el reconocimiento de que nosotros como seres humanos necesitamos un Salvador y habiendo recibido a Cristo, somos hechos hijos de Dios. Pero aquí especifica que no es algo que va en la sangre. Las otras palabras son importantes de entender porque dicen ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es decir, no es simplemente un deseo personal que yo diga yo quiero ser hijo de Dios, voy a hacerme hijo de Dios. Porque así no funciona. En el cristianismo bíblico, los hijos de Dios son hijos adoptados. Y hasta donde nosotros sabemos, siempre en una adopción, el Padre es el que adopta a los hijos. No soy yo el que estoy adoptando al Padre. Voy a adoptarlo como mi Padre. Yo no puedo decir eso de Dios. Él tiene que adoptarme a mí. Eso es lo que quiere decir, no está en mi voluntad. No es algo que yo simplemente decido, hoy decido hacerme hijo de Dios. No funciona de esa manera. Y entender que no funciona de esa manera nos hace tener un concepto correcto de cómo debemos evangelizar. Y la otra cosa que dice aquí el versículo es ni de voluntad de varón. Es decir, por más que yo me proponga tratar de convencer a alguien que crea en Jesucristo y que se arrepienta, no está en mi poder. Por más que yo estudie la forma en que voy a llegarle a esta persona, por más que aprenda formas persuasivas, no está en el poder. Mío, cambiar el corazón de otra persona. Los tres elementos que tenemos que tener claros para poder tener un evangelismo bíblico es que los hijos de Dios no son engendrados de sangre, que no es por familia esto, no es por el apellido. Segundo, que no es de voluntad de carne, que no está en la misma persona decidir. No tienen ese poder. Hasta que el Espíritu Santo se los otorgue. Porque sí hay que hacer una decisión eventualmente de seguir a Cristo. Pero esa decisión no está en su poder, en su voluntad como ser humano. Y la tercera, otra persona no nos puede convencer a nosotros de hacernos hijos de Dios. Van a ver en el desarrollo de la lección por qué esto es tan importante. Porque ha habido quienes, malinterpretando el versículo que vamos a ver ahorita, han pensado que entonces lo que tenemos que hacer es eso. Saber cómo presionar a una persona para que haga una decisión por Cristo. Vamos a abrir la Escritura en la Epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 9, para ver cómo es que esto ha sido malinterpretado y los resultados que ha tenido. No estoy diciendo que las personas que lo han tomado así necesariamente vayan a tener una mala intención. Sino más bien, que la falta de comprensión de esto les ha llevado a terribles errores. Romanos 10, 9 dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, una comprensión superficial de lo que este versículo dice me haría a mí practicar una clase de evangelismo en lo cual lo único que me interesa es hacer a la persona confesar esto y hacerle tomar su decisión por Cristo. Una vez más, las grandes reuniones evangelísticas que se hacen con un énfasis o con esta comprensión errónea de que eso es todo lo que tiene que hacer alguien para ser hijo de Dios, confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón, lo cual es completamente subjetivo porque nosotros no sabemos quién está creyendo en el corazón, ¿verdad? Esa parte no nos tocaría. Pero el énfasis que tomaríamos es en hacer que la persona haga esa decisión porque pensamos que en el momento que esa persona diga con sus labios eso, un salvo más, un hijo de Dios más. Y si eso fuera cierto, entonces sí, trabajemos fuertemente por hacer que la persona repita esta frase si eso es lo que este texto quisiera decir. Pero, como sabemos, la forma correcta de interpretar la Escritura es con todo el resto de revelación que nos dice en muchas otras partes que no todo el que diga Señor, Señor a Jesucristo entrará en el reino. ¿Cómo hacemos para que esto que dijo Jesucristo, de que no todo el que le llame a él Señor, Señor, interesante porque al enfatizarlo dos veces no está diciendo simplemente si Jesucristo es el Señor, sino que ese énfasis indica que la persona deberá se estar reconociendo o diciendo reconocer a Jesús como Señor, Señor, Señor. Y sin embargo, su vida muestra que no le ama, que no le ha reconocido verdaderamente como el Señor, porque no vive bajo su ley. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer que concuerde esas palabras de Cristo con estas otras que dicen que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo? Bueno, primero el asunto nos lleva a recordar lo que vimos en unas lecciones anteriores que decía el apóstol también Pablo, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y eso nos llevó a la reflexión que ese decir no era algo de palabras. Porque vamos a hacer este ejercicio, vayamos a la calle a cualquier persona cualquier persona o una persona que viva evidentemente en pecado o un borracho o un drogadicto o cualquier ladrón y digámosle a ver si puede decir Jesús es el Señor. ¿Creen ustedes que no tiene la capacidad de decir esas palabras? Claro que sí la tiene. Pero si el apóstol nos dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo debe estarse refiriendo a algo más que decirlo. Esto se refiere a un reconocimiento correcto de quién es Jesucristo y a un sometimiento a Él. Eso no lo puede hacer un hombre por sí mismo. Por eso dice se necesita del Espíritu Santo. Por eso es que como habíamos visto le dijo tan claramente Jesucristo a Nicodemo que había que nacer de nuevo y que eso se realizaba tan misteriosamente como misteriosamente corre el viento. No sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Así es el que es nacido de Dios del Espíritu Santo. Entonces necesitamos enfatizar este punto. La obra del Espíritu Santo es misteriosa dentro del corazón de las personas que les lleva a poder reconocer a Jesucristo verdaderamente de corazón como su Señor. Y tal cosa se va a mostrar en una sumisión de aquel pecador a la ley de Cristo a la ley de Dios que se va a mostrar en un entendimiento que tiene el pecador de la gravedad de su pecado y de lo excelso que es el Salvador y de que le hace que ha sido librado de la ira que viene. Entonces pero veamos esto entonces si ese versículo significa solo eso por eso es que hay personas e incluso estuve leyendo en el libro ustedes saben que estamos basando estas clases en un libro bastante bueno del pastor Mark Dever que se llama Nueve Marcas de una Iglesia Saludable y él hablaba de un libro de un evangelista que decía que teníamos por ejemplo yo voy a evangelizar a alguien tenía que saber decirle las palabras correctas tenía que hablarle de cierta manera y en cierto momento decirle haga esta oración conmigo y ponerle el brazo en el hombro y de una vez cerrar yo los ojos dice porque si usted hace esto él no va a poder decir que no sino que él se va a sentir como presionado y entonces también va a cerrar los ojos y va a hacer la oración con usted y si usted logra esto ya tiene uno más por más buenas intenciones que esa persona tenga si así funciona el evangelismo y no digo que alguna de esas personas a las que con este método se presionó para que decida por Cristo pídale a Cristo que entre en su corazón como dice y hágalo y si se le presiona a ese momento puede que alguna de esas personas verdaderamente aún con ese método no bíblico e incorrecto puede que vengan a los pies de Jesús pero lo grave es que por culpa de estos métodos no bíblicos porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? hacer una comparación entre el método de evangelismo que nosotros estemos usando individualmente o como iglesia con lo que vemos en la Biblia y no vemos tal tipo de manipulación de las emociones para una decisión por Cristo entonces ¿qué es lo que podemos ganar? simplemente personas que después se dicen bueno ¿y ahora qué? ¿y ahora yo soy de estos también? y comienzan a involucrarse en la iglesia y tal vez hasta pedir membresía en la iglesia pero cuyos corazones nunca han sido transformados por el poder del evangelio y por tanto tenemos iglesias pobladas de inconversos con todos los agravantes que vimos en la lección pasada entonces hermanos para terminar con este texto que sería más amplio decir ¿qué es lo que ver? ¿cuál sería un significado correcto de lo que aquí dice? dice aquí que si usted confiesa a Jesucristo como su Señor pero de ninguna manera significa que con que usted alguna vez confesó a Jesucristo como Señor eso sea suficiente no lo que aquí podemos ver es que aquel que confiesa a Jesús como Señor y lo sigue confesando para siempre y sigue creyendo en Él cada vez más esa salvación se hace patente eso no es algo que se hace aisladamente como casi como si fuera como dijo un predicador por allí como una vacuna contra la contra una enfermedad casi que así es la oferta del Evangelio en muchas en muchos en muchos lugares ¿qué es lo que ven ellos? a un mundo que tiene cierta enfermedad que se llama pecado y lo único que necesitan es esta vacuna que es confesar a Jesucristo a Jesucristo o aceptar a Cristo como se le dice muy comúnmente acepte a Cristo y ya el problema de la eternidad está resuelto ya no va a ir al infierno entonces van pasando y se van contando cuántos levantaron la mano cuántos pasaron al frente cuántos llenaron la tarjetita pero eso no es la obra del Espíritu Santo la obra del Espíritu Santo ocurre de una forma tan milagrosa y tan misteriosa que mientras el Evangelio es predicado o mientras usted le está hablando a alguien el Evangelio que ahorita vamos a enfatizar los puntos principales mientras usted está hablando con ese pecador algo sucede dentro del corazón de esa persona y dice estoy rendido esto tengo que hacer algo porque ya he reconocido que si no me rindo a Jesucristo estoy perdido y estoy viendo esa mano que me está extendiendo el Salvador como la esperanza y nunca más quiero soltarme de él vengo a la cruz del Señor a entender su sacrificio quiero saber de él ahí es donde usted ve que el Espíritu Santo está actuando y si es el Espíritu Santo el que está actuando eso no se pasa ni a las dos semanas ni a los tres meses como ocurre con tantísimas profesiones de fe con el método de las manipulaciones porque en estos métodos para terminar un poquito con esto de la manipulación se utiliza la música supongamos que ya vamos en el momento crucial en el que vamos a decir la invitación para aceptar a Cristo entonces usted escucha la música tocando diferente un fondo más más suave o más sublime que algo que enternezca ojalá este depende de los gustos de cada persona se hace pero la música genera algo emociones en nuestro corazón eso es estamos provocando algo que no podemos hacer nosotros en las fuerzas humanas lo leímos no es de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios si la predicación de la palabra de Dios que el predicador desde que empezó hasta que terminó no hizo efecto en aquel pecador para que se rinda a Cristo no lo va a hacer una oración de dos minutos ni un coro precioso que cante no lo hará ese pecador ha sido enfrentado a su condición y ante Dios y tiene que hacer algo si tenemos que decirle que tiene que hacer algo pero no es algo que podamos hacer por él y aún más no es algo que él puede hacer por sí mismo y en ese sentirse desamparado porque el pecador dice ahora que hago ni siquiera tengo la capacidad de yo mismo hacerme hijo de Dios que hará el pecador que así lo entiende clamar por misericordia y Jesucristo promete al que a mí viene no le echo yo fuera vamos a seguir entonces habíamos dicho que lo importante de entender esto es el daño que se hace a las iglesias teniendo en la membresía tantas personas inconversas las estadísticas esta estadística que yo leí es de la convención bautista del sur pero yo pienso que es debe ser muy parecida en el resto de cualquier denominación cristiana o evangélica si una iglesia se dice tiene como como en su libro de membresía anotadas a 500 personas 500 personas que han sido bautizadas y recibidas como miembro en esa iglesia la asistencia de un domingo en la mañana puede estar en unas 200 personas con una membresía de 500 y la asistencia de ese mismo domingo en la noche pueden estar unas 60 o 75 personas donde está el resto de personas que supuestamente son miembros de esa iglesia pues eso es el resultado la ligereza en contar conversiones que no son conversiones eso es dañino para la iglesia entonces que extraño tuvimos una campaña dicen algunas iglesias se unen varias iglesias porque viene un predicador famoso y va a llenar un estadio y llevan a sus vecinos y familiares a aquella campaña y muchísima gente pasa al frente y hace su profesión de fe pero la iglesia sigue igual con los mismos 40 o 30 o 20 donde está porque es que esa gente no viene a la iglesia porque no quieren seguir y les estuvimos llamando para tratar pero no no están interesados cuesta mucho es que el discipulado es otra cosa piensan entonces justificar su posición así que una cosa es ser salvo que es hacer la oración esa que dura 3 o 4 minutos y otra cosa es ya ser un discípulo de Cristo tergiversando el mensaje bíblico para acomodarse a una forma de entender el cristianismo que no es la que está escrita en la biblia ¿por qué? porque la persona que tiene vida espiritual como todo ser vivo necesita comer alimentarse respirar eso es una marca de un ser vivo no hay vida espiritual en aquel que no tiene interés de estudiar la biblia que le dijeron que va a haber unas clases de discipulado en la iglesia tal y no él no ni quiere ir a la iglesia ni quiere ir a adorar y esa es la marca principal de alguien que no ha nacido de nuevo porque el que ha nacido de nuevo el Espíritu Santo dentro de él clama Abba Padre o sea le dice a Dios Papá como el niño que extiende sus brazos desde niño y dice Papá esa relación existe en el nuevo nacimiento un anhelo de Dios te necesito Dios como necesita el bebecito al papá y alza sus manos si no vemos eso en el tal nuevo convertido o vemos que eso ocurrió durante dos semanas o tres meses y luego se acabó no podemos decir que eso es obra de Dios eso es obra como repito de la manipulación y de los métodos humanos que se están utilizando para el evangelismo igual un dato más triste habrá quienes por culpa de ese entendimiento incorrecto del evangelio si comienzan a cumplir con sus devociones en la iglesia tal pero lo único que hicieron fue que antes ellos tenían por costumbre y rutina ir a la iglesia X y después de su profesión de fe ahora van a la iglesia Y entonces lo que hicieron fue cambiarse de iglesia y ahora en el mismo grado que eran fieles a la iglesia X van a ser más o menos fieles a la iglesia Y pero ellos siguen inconversos en su corazón no ha habido una transformación sus intereses son los mismos y su devasión al Señor no pasa de ser el asistir y por eso es que las iglesias también tienen que trabajar tan fuertemente en cambiar cosas para hacer el culto atractivo a personas que no tienen interés de adorar a Dios entonces vamos a voy a antes de dar un modelo correcto que debemos usar y quiero decirles hermanos estudiar esta lección ha quebrantado mi corazón en cuanto a tantas veces en que no fui correctamente bíblico al exponer el evangelio a personas o también que comprendí mal el propósito del evangelio y que el Señor haga eso mismo con todos los que estamos estudiando esto que nos dé el Señor arrepentimiento porque si el Señor nos da el uso con respecto a algo no es nada más para decir mira estaba equivocado no hay que hacer algo si ya el Señor nos habla de que estábamos haciendo algo mal ahora a cambiar se ha dicho y a pedir a Dios que Él nos dé el rumbo correcto si queremos ser una iglesia saludable y sana sería lo más extraño que usted teniendo un niño lo lleve donde el doctor o que no sea un niño alguien en su familia y le digan exactamente que es el diagnóstico si usted lo que tiene es esto y esto y esto y debería tomar estas y estas medicinas y usted se quede simplemente con el diagnóstico de que le sirvió saber que tenía la enfermedad tal si no va a tratarla pues de eso se tratan estas clases nosotros nos estamos enfrentando cada uno individual y como iglesia a cosas y el Señor nos está dando por su palabra la medicina para el cambio eso es lo que tenemos que pedir al Señor que hagamos los cambios necesarios dos cosas que son fácilmente caemos en este error de pensar que evangelismo es dar el testimonio y que eso es ya evangelizar el testimonio se refiere a que yo hable de cosas que Dios ha hecho en mi vida lo cual puede ser parte de una sesión de evangelismo pero decir lo que Dios ha hecho en mi vida en si no es evangelismo y les voy a explicar una razón la gente a como es hoy en día piensan que hay muchos caminos hacia Dios entonces cuando yo le diga a alguien yo tenía una vida por decir algo un caso mi vida fue inmoral yo estaba yo viví y andaba por por los caminos de los vicios etcétera etcétera el Señor transformó mi vida y me limpió de eso y me hizo libre entonces la persona dice ah que bien a usted le sirvió eso yo lo que estoy es en yoga y viera que bien que me ha hecho me comprenden decir nada más que usted cambió que el Señor le cambió porque nosotros decimos que el Señor nos cambió eso es correcto decir que el Señor le cambió se viera que yo antes era una persona demasiado nerviosa y el Señor me ha dado una paz que ya no muy bien el Señor hizo eso pero la persona si no le enfrentamos a que hay un único camino piensa a ese sirvió a él le sirvió eso el cristianismo a mí me puede servir otra religión o como les decía la meditación trascendental o el grupo de de neuróticos los anónimos etcétera entonces el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida va a servir como respaldo de nuestra evangelización es decir ellos van a tener que ver dos cosas nuestras palabras y nuestra vida y van a ver una correspondencia que nosotros decimos miren yo antes no me interesaba en las cosas de Dios para mí era aburrido eso de iglesia y de biblia y de orar pero ahora yo amo a mi Cristo porque lo reconozco como mi salvador él me salvó yo iba a la perdición estás testificando pero eso tiene que ir apoyado por una vida ahora bien entonces número uno saber que solo decir lo que el Señor hizo en tu vida en mi vida como testimonio no es suficiente evangelismo ahorita vamos a ver más profundamente esto y lo segundo la apologética la apologética se refiere a aquellas clases que estuvimos dando en las cuales nosotros defendemos la fe a veces hay personas que tienen discusiones con respecto a puntos doctrinales y creen que eso es evangelizar entonces hablan con el que va a otra iglesia o que es de tal o cual secta o religión y su su conversación se centra en defender algún punto que usted está equivocado porque aquí la biblia dice esto y el otro dice entonces la defensa de la fe tiene un lugar en nuestra vida porque estamos llamados a defender la fe que una vez fue dada a los santos sobre todo cuando se ataca la religión cristiana nosotros salimos y defendemos pero eso no es evangelismo porque a veces en la apologética lo que entramos es en detalles de la doctrina bíblica que ustedes dicen que así se debe hacer algo y nosotros decimos que se debe hacer de esta otra manera eso no es evangelismo porque de los dos lados haciéndolo así o haciéndolo asá igual la persona puede irse a la perdición de la segunda muerte que es el infierno entonces tenemos que enfatizar qué es los elementos que no pueden estar ausentes en una evangelización entonces ya habíamos hablado de las buenas nuevas de por qué eran buenas nuevas y hoy debemos enfatizar en estos puntos cuando nosotros pretendamos hacer evangelización como individuos porque el mandamiento es para todos hay una cita que no dije aquí pero necesito que la leamos por favor es Hechos 8.4 por favor antes que lo olvide porque algunas personas pueden creer que eso de evangelizar le toca al pastor y al predicador únicamente es cierto que el que Dios ha dotado con donde predicar y a los pastores y a los líderes de la iglesia en una mayor medida Dios los utiliza en la evangelización pero no sólo ellos tienen este mandamiento veamos cómo reaccionó la iglesia Hechos 8 había venido una persecución sobre la iglesia y fueron dispersados y dice el versículo pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio pues donde el Señor lo tenga a uno si uno es de él en el trabajo en su colegio en su escuela en su hogar en su vecindario nosotros vamos en este mundo como peregrinos llevando un mensaje anunciando el evangelio pero vean que triste como es que tantísimas personas que van a las iglesias ni siquiera pueden definir bien el evangelio ni saber cuáles elementos deben estar presentes en una evangelización básico voy a decir estos elementos como les decía en estas clases nosotros vamos a hablar muchas veces superficialmente algunos temas con el fin de que vayamos a profundizar porque de cada una de estas marcas podríamos hacer varias sesiones pero lo dejamos con el material para ir y enfatizar un poco más nosotros habíamos visto en las lecciones anteriores que una iglesia sana tiene un correcto concepto de Dios según la Biblia y este Dios que habla la Biblia es un Dios creador y es un Dios santo eso tiene que estar presente en nuestra evangelización ¿por qué? porque nosotros presentamos al pecador con esto como un hecho Dios existe y Dios es creador de todo y ante ese Dios creador de todo cada ser humano se presentará un día ahí empieza la cosa ¿por qué? porque nosotros cada ser humano somos dignos de la condenación porque este Dios es santo este Dios que creó todas las cosas que nos creó a nosotros y entre el cual un día estaremos es un Dios santo y ahora sí ¿qué hacemos? ¿cómo hace usted como hago yo para quitarnos el pecado? ¿cómo vamos a hacer? tenemos un problema gravísimo tenemos una condenación que según la Biblia dice es merecida eso es lo que la raza humana caída merece y ahora sí viene el anuncio ¿y sabe qué? Dios en su gracia y en su misericordia no dejó a todo el mundo bajo la perdición ni abandonó a la raza humana Dios creó un plan que es más allá de nuestra comprensión al dar a su hijo al al darlo al entregarlo al sufrimiento y a la muerte para salvar al pecador que cree eso es la buena noticia Dios no desamparó por completo a la raza humana si nosotros pensamos en tenemos que dar esta clase de ejemplos yo puedo querer mucho a alguien pero si alguien me dice esa persona está en graves problemas la única manera obviamente no tiene una comprensión clara para nosotros que yo diga esto pero supongamos que podemos aceptar que me digan la única forma en que esa persona se salva es que usted entregue su niña es impensable o sea es impensable yo no voy a dar a ella por ninguna razón pero Dios dio a su hijo y lo dio por usted y por mí si creemos en él entonces ¿hay una buena nueva o no hay una buena nueva en el evangelio? la persona tiene que ser enfrentada con que ese es el único camino que no hay otro y que si se desvía por cualquier otro en cualquier otro camino perecerá su alma entonces nosotros si hemos hecho eso hemos evangelizado presentamos al pecador le presentamos a un Dios santo al Dios creador ante el cual toda la raza humana estará frente un día y le presentamos al pecador su urgente necesidad de un salvador y le presentamos al pecador un único camino no hay otro no hay otro si nosotros pensamos como ahora muchos llamados predicadores cristianos que más bien afrentan al nombre de Cristo decir que no saben qué pasa si alguien no cree en Cristo porque ellos no son capaces de decir tal cosa nosotros sabemos por las escrituras y ahorita vamos a leerlo el que no tiene al hijo no tiene la vida sino que la ira de Dios está sobre él pero nosotros damos un mensaje de esperanza y una vez que damos ese mensaje de esperanza tenemos que enfrentar al pecador y decir ahora sí usted sabe algo usted ha sido enfrentado con una verdad qué va a hacer porque ahora usted tiene que decir si a Jesucristo si me rindo a él o le rechazo y ahí la persona ha sido anunciado el evangelio lo que esa persona haga ahora tendrá ante Dios que que presentarse algún día pero ha sido enfrentado tiene que tomar una decisión qué vas a hacer con Jesucristo o como dijo alguna vez Pilato al pueblo judío qué haré con este Cristo le dijo a los judíos qué haré con Cristo llamado rey de los judíos entonces vamos a entender que son dos tareas importantes como cristianos que tenemos en el evangelismo una como iglesia y una como individuos todos tenemos que tener esta comprensión del evangelio para poder hacerlo bien vamos a leer esos elementos en la biblia para saber la urgencia de la predicación del evangelio Lucas 9 62 nos quedan cinco minutos cómo es que tenemos que hacerle ver a la persona la seriedad de esto porque no se trata nada más de diga esta oración conmigo y después olvídese de ningún compromiso aquí no hay compromiso lo único que queríamos es que usted fuera contado dentro de las profesiones de fe eso no es lo que la biblia dice ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios Lucas 14 24 26 vamos a leer del 25 en adelante dice grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo paremos un momentito para ver qué interesante esto cuando Cristo habla de esto cuando grandes multitudes le seguían hermanos esta es la comprensión correcta del evangelio cuando usted ve que muchos se acercan hay que indagar si esos muchos que se están acercando están entendiendo que es el evangelio o están yendo a la iglesia porque les gusta la música que ahí se canta o se toca o están yendo a la iglesia porque hay un buen grupo de jóvenes o porque hay una actividad tal o cual o porque en la iglesia todos son muy cariñosos vean lo que Cristo Jesús hizo todo lo contrario de lo que hoy harían los evangelistas grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo si alguno viene a mí y no aborrece a su madre a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo esto está enfrentando a la gente y le dice vean un momento usted dice que es seguidor de Cristo que va a ser un seguidor mío dice Jesús el único aceptado aquí como discípulo es el que aún a sí mismo está dispuesto a negarse y nadie más ni papá ni mamá ni esposa ni hijos van a interponerse entre que usted siga al salvador y le obedezca vamos a leer Juan 3 18 el que el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del origenito hijo de Dios así le mostramos al mundo que el que no cree es decir toda la humanidad que nace incrédula está bajo condenación y la única manera de salir de esa condenación es creer en Jesús creer quien es él que él es quien la Biblia dice que es uno más en Juan en el versículo 36 de Juan 3 el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que rehusa creer en el hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él esto es necesario que lo sepan los impíos esto es necesario que lo sepa el inconverso porque él se siente que no es grave su situación y la decisión es valiosa Juan 10 10 no dejamos las cosas ahí sino que vea la hermosa promesa de Jesucristo el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia todo esto tiene que estar incluido en el mensaje de evangelización que el Señor por medio del poder de su Espíritu Santo lo haga a usted y a mí un evangelizador y haga de esta iglesia una iglesia que predica el evangelio según está escrito en la Biblia para la salvación de almas para la conversión de pecadores para la gloria de Jesucristo el Salvador que el Señor les bendiga hermanos de Jesucristo